La Iglesia Metropolitana de Sucre La Iglesia en Bolivia, y en particular esta Arquidiócesis de Sucre, manifiestan hoy su profundo regocijo, porque el sumo pontífice, el Papa Francisco, con la potestad que lo asiste, ha conferido el título de primada a esta Iglesia sucrense. Y, simultáneamente, el título de Arzobispo Primado de Bolivia, a Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Ricardo Ernesto Santella Guzmán, pro tempore, es decir, durante el tiempo de su ministerio en esta sede. La palabra primado, en lenguaje religioso, se dice de la circunscripción más antigua de una nación, y, refiriéndose al obispo, se trata de aquel que ocupa dicha sede. El primado, aunque en el rito latino de la Iglesia católica sea más bien un título meramente honorífico, mantiene su fuerte carga simbólica, ya que significa el primero. Por lo tanto, si bien el título de primado de Bolivia no le concede a Monseñor Centellas jurisdicción alguna sobre los demás obispos, y a la sede primada de Sucre no le confiere mayor jurisdicción sobre las otras circunscripciones eclesiásticas, sin embargo, queda sin duda alguna como un justo, merecido e históricamente incontestable reconocimiento a Sucre, así como un punto de referencia espiritual en su relación de comunión con la sede de Pedro. En este momento tan solemne y trascendental, la pregunta es, ¿qué estamos celebrando? Como respuesta se me ocurren tres palabras, historia, iglesia y eucaristía. Antes de todo, hay que hacer memoria de los datos concretos que sostienen y justifiquen este primado Sucrencia. Remontándonos a épocas pasadas, es útil recordar para conocimiento del pueblo fiel que el 27 de junio de 1552, el Papa Julio III, con la bula Superspecula Militantes Ecclesie, creó el Obispado de la Plata, o Charcas, su fraganio del Arzobispado de Lima, en Perú, disgregándolo del Obispado de Cusco. Se constituyó así la primera iglesia particular del territorio que hoy se llama Bolivia. El 20 de julio de 1609, el Papa Pablo V, con el breve onerosa Pastoris of Pichicura, elevó la diócesis al rango de arquidiócesis, manteniendo el nombre de la Plata. El 11 de noviembre de 1924, el Papa Pio XI, con la Constitución Apostólica Predecesoribus Nostris, mutó el nombre de la arquidiócesis de la Plata por arquidiócesis de Sucre, y esto está en el Boletín Oficial de la Santa Sede. A lo largo de su historia, desde la Iglesia de Sucre, todas las otras circunscripciones de Bolivia han ido desprendiéndose, dando paso a una floreciente y dinámica iglesia particular, que hoy cuenta con 17 circunscripciones territoriales, sea arquidiócesis, diócesis, prelaturas y vicariatos apostólicos, y una que abarca todo el territorio nacional, o sea la diócesis castrense. Han pasado, pues, 469 años desde que se instalara exactamente aquí su Excelencia Reverendísima Monseñor Tomás de San Martín, del orden de los predicadores dominicos, como primer obispo residente de esta Iglesia particular, que ahora después de 50 predecesores, entre efectivos y simplemente elegidos y simplemente elegidos pero no llegados, está confiada al Gobierno Pastoral de Monseñor Ricardo Centellas, el 51º por fin canónicamente reconocido primado de Bolivia. Celebrar la historia de una institución o de un hecho particular nos proyecta necesariamente a reflexionar sobre el sentido de la historia en general. Seguramente hay que hacerlo partiendo de su sentido más común, que es el de la historiografía, que es lo que acabamos de hacer, nombrando e ilustrando sucesiones de factos que están a la base de la realidad actual, sin el conocimiento de las cuales nos resultaría difícil interpretarla y valorarla. Sin embargo, como personas de fe en Dios, Dios providente y creador de todas las cosas, estamos llamados a celebrar la historia como un cairós, un tiempo de gracia que nos concede a fin de que, en cuanto a personas humanamente débiles después del pecado original, podamos conocer y acercarnos poco a poco a la fuente de todo lo creado y del amor revelado en Jesucristo. Una lección magistral, diríamos hoy, sobre lo que es el tiempo que transcurre, nos la ofrece San Agustín, en el libro undécimo de sus confesiones, allá donde lo define como distensio animi, es decir, como distensión del alma. Su principal intención, al utilizar esta definición, era dar una prueba de la existencia de Dios. Pero para nosotros, hoy, en esta hermosa catedral, el sentido del tiempo y de la historia es el de contemplar la providencia de Dios en un único acto de amor suyo, que se dilata y distende, abarcando los siglos y a la eternidad. Lo que de verdad cuenta en la historia de un individuo o de una comunidad, al fin y a cabo, no es la sucesión de los eventos en sí misma, sino lo que estos eventos dejan como huella imborrable en lo vivido y en el alma de cada uno. En esta perspectiva, esperar 469 años para que un hecho histórico como el que estamos celebrando sea solemnemente declarado, ¿es mucho o es poco? La respuesta no tiene importancia. Lo que importa es que todo hace parte del único imperscrutable designio de Dios, del cual nosotros hoy hacemos parte. La segunda palabra, Iglesia, hoy celebramos la Iglesia, porque en la Iglesia Universal es el Papa quien tiene el primado de la potestad ordinaria sobre todas las Iglesias, según el decreto Christus Dominus número uno. Se trata de la primacía petrina, que es la que concedió a Jesús a Pedro, es decir, la preeminencia de Pedro sobre el resto de los apóstoles. La Iglesia Católica enseña como doctrina de fe que el Obispo de Roma es sucesor de Pedro, en su servicio primacial en la Iglesia Universal. Y por ello, esta sucesión hace comprender la preeminencia de la Iglesia de Roma. Bien explica esta verdad el Concilio Ecuménico Vaticano II con los siguientes términos del Humengencium XIII. Dentro de la Comunión Eclesiástica, existen legítimamente Iglesias particulares que gozan de tradiciones propias, permaneciendo inmutable el primado de la Cátedra de Pedro, que preside la Asamblea Universal en la Caridad, protege las diferencias legítimas y al mismo tiempo vela para que las divergencias sirvan a la unidad en vez de dañarla. Por lo tanto, la especial relación que existe entre Iglesia Universal e Iglesias particulares abre un concepto imprescindible para comprender la naturaleza de lo que también se define como el Cuerpo Místico de Cristo, o sea, la Comunión. La Iglesia es una por voluntad de su Divino Fundador, y esta unidad, muchísimas veces lacerada en la historia, se hace visible en la comunión entre Iglesia Universal e Iglesias particulares, que radica esencialmente en la Eucaristía y en el Episcopado. Esta unidad en el Episcopado se perpetúa a lo largo de los siglos mediante la sucesión apostólica y es también fundamento de la identidad de la Iglesia de cada tiempo, con la Iglesia edificada por Cristo sobre Pedro y los demás apóstoles. El mismo San Ireneo, como afirma el número 20 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, nos recuerda que, por medio de aquellos que fueron instituidos por los apóstoles, obispos y sucesores suyos, hasta nosotros, se manifiesta y se conserva la tradición apostólica en todo el mundo. Si bien las Iglesias particulares se pueden entender en su esencia sólo en la comunión con la Iglesia Universal, de manera análoga podemos vislumbrar los lazos de unidad y de fraternidad que subsisten entre todas las distintas circuncepciones eclesiásticas de Bolivia, quizás muy diversas entre sí, por geografía, cultura, costumbre, pero todas surgidas en tiempos distintos de la misma fuente, la Iglesia de Sucre, la primera, la primada. La Iglesia, para ser creíble en lo que enseña, tienes necesariamente que cuidar, ante todo, la unidad, no entendida como un sofocante yugo que aniquila cualquier atisbo de originalidad, sino como un único mosaico formado por las distintas piezas. Ojalá que la celebración de hoy sea ocasión para un renovado empuje a la unidad eclesial, si eso cabe. La tercera palabra que queremos celebrar hoy es Eucaristía, porque precisamente hoy, en Budapest, capital de Hungría, el Santo Padre preside la celebración de clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional, evento de alcance planetario para todos aquellos que reconocen, en la oblación de Cristo en la cruz, la fuente de su propia redención y salvación. Así que en este día, no solo queremos unirnos espiritualmente a nuestro querido Papa Francisco y mediante él a la Iglesia Universal, rezando para que este nuestro mundo enfermo por el odio, la guerra y el egoísmo, pueda redescubrir la serenidad y la paz, que para los cristianos son un don de Dios, sino también recordar que la Eucaristía es, según otra vez el pensamiento de San Agustín, plasmado en su comentario al Evangelio de San Juan, a los números 26, 13, sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad. El Santo Padre Juan Pablo II, en su audiencia general del 8 de noviembre del año 2000, se refiere a tan profundas palabras para recordarnos que la Eucaristía es el sacramento y la fuente de la unidad cristiana. Desde este altar de la Catedral Primada de Bolivia, hago votos para que esta Eucaristía que estamos celebrando, quede como sacramento visible de unidad eclesial, con todas las demás Eucaristías que se están celebrando en el territorio nacional. En conclusión, el reconocimiento que el sumo pontífice ha otorgado a esta Iglesia de Sucre, es un llamamiento a seguir siendo la Iglesia Madre en Bolivia, celosa guardiana de una experiencia plurisecular de fe vivida en lo cotidiano, de la unidad y de la comunión de todo el pueblo de Dios, que vive y camina en esta tierra bendita. Que su mayor orgullo sea colaborar codo a codo con las otras Iglesias para que la fe en Cristo se fortalezca y así la justicia y la paz lleguen a ser una concreta y feliz realidad. Que su mayor esfuerzo se concentre en mantener siempre más sólidos los vínculos de comunión de esta jerarquía eclesial y el pueblo santo de Dios con el Obispo de Roma, que por ser tal es sucesor de Pedro y Vicario de Cristo. De mi parte, no puedo expresar con palabras los sentimientos que invaden mi espíritu en esta circunstancia. Son sentimientos no sólo de felicidad, sino también de satisfacción, que comparto gustosamente con los hermanos Obispos y con todos los fieles de esta tierra. Son sentimientos de agradecimiento profundo al Santo Padre que me ha confiado el encargo, en nombre suyo, de dar ejecución de forma oficial y solemne a su soberana voluntad, según lo consignado en la bula firmada el 11 de febrero pasado por el iminentísimo Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de su Santidad, y por el iminentísimo Cardenal Marco Elet, Prefecto de la Congregación para los Obispos, la misma bula que será públicamente leída a continuación. María Madre de la Iglesia, presente en este histórico momento, proteja y cuide de esta Iglesia, cuyo primado ponemos bajo su patrocinio, al haber sido decretado en el Día de la Virgen de Lourdes y ejecutado en el Día de su Santísimo Nombre, en la que todas las demás advocaciones, incluida la de Guadalupe o en Sucre, más afectuosamente Gualala, se reconocen y se funden en una única expresión de amor y devoción. Renuevo el saludo afectuoso y paterno del Papa Francisco, al que me uno cordialmente para decirle a la Iglesia Primada de Sucre y al Arzobispo Primado de Bolivia, mil y mil felicidades. Y ahora pasamos a cumplir este histórico acto eclesial con la lectura de la citada bula.